En toda negociación o en toda discusión, cuando nos enfrentamos con un narcisista o esa persona sumamente difícil de trabajar, te voy a dar cuatro ideas, cuatro frases que te van a ayudar a avanzar. Tenemos que avanzar, tenemos que estar preocupados porque nuestro proceso de negociación no se ve influenciado por esta persona. Muchas veces abandonamos el proceso para tratar de educar, para tratar de hacer esto y no es así, tenemos que tratar de seguir y es difícil, nos enganchamos en el texting, nos enganchamos en los emails, guerras de emails, guerras de texto, pero sigamos la negociación. En mi libro, nunca temas negociar, yo te muestro, siete pasos, seguí el proceso, seguí un proceso de negociación. La primera frase que yo quiero que aprendas y que tomes nota de esto y es poneme tus notas, poneme qué te gustaría aprender en negociación, influencia o persuasión. Ponernos acá, yo personalmente lo voy a contestar. Lo que tenemos que tener en cuenta es la primera parte que yo digo, yo no voy a discutir más. Es bueno eso, yo no voy a discutir más. Es una lucha improductiva, mantengámonos claros, yo no voy a discutir más. Yo me doy cuenta y yo sigo un proceso. Seguí un proceso, yo no voy a discutir más. ¿Estás interesado en esto? Esto es una propuesta que te serviría. Ustedes podrían hacer esto si, como me decís, esto te interesa. Tienes que ser firme y en algún momento hay que alejarse. No tanto físico para alejarme de ese continuo, voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo, porque no nos ayuda. Acordate, no te ayuda eso. Y tenemos que hacer, especialmente con esta gente, tenemos que trabajar muy cuidadosamente. Si no bajaste, esta hoja tiene las 10 preguntas más importantes que todo negociador se hace para lograr un mejor acuerdo. Bajar está acá. Y te vas a dar cuenta que cuando uno se prepara, es cuando uno mejor puede trabajar con un narcisista. Fundamentalmente cuando yo sé que es una persona difícil, que no sé que es una persona egocéntrica, que es una persona que voy a tener que trabajar, prepárate bien, entende bien. Porque cada movimiento, el tono de vos, el movimiento corporal, todo eso te dice algo que no lo vas a ver si estás pensando en qué querés decir vos. Ese es el punto. Punto número uno, no voy a discutir más. Punto número dos, mirá, soy capaz de hacer esto, lo que yo quiero, sin importar lo que vos pienses. Y trae una disrupción, ¿no? Trae un momento de que la opinión tuya no me influye. Tenemos que poder decir, tenemos que poder poner ese límite. No nos olvidemos que esa importancia que él tiene, en algún momento tenemos que decir, mirá, no me importa lo que pienses, lo puedo hacer. Como lo digo, no quiero ser agresivo en la forma que digo, sino en lo que digo puede mostrarse agresivo. Entonces tengo que decirlo bien. Mirá, soy capaz de hacer esto. No importa lo que pienses, realmente estoy convencido de esto. Yo puedo ayudarte, como narcisista, puedo ayudarte a que entiendas que yo quiero seguir en esto, quiero seguir con esto, quiero seguir con mi proceso. En mi libro, yo te muestro cómo el proceso de negociación tiene siete pasos y en el proceso lo importante es olvidarme del resultado. Lo importante es seguir el proceso, es hacer las cosas del proceso. Porque, ¿no te ha pasado que estás en una negociación y de golpe nada se va a dar, nada se va a dar, pero de golpe se dio todo? ¿Por qué? Porque seguiste un proceso, no te diste por vencido y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, hay veces que estamos trabajando con esta gente extremadamente difícil y hacerle entender de que no importa lo que él piense, los vas a hacer, da confianza en vos mismo y esa confianza en vos mismo, muchas veces le da confianza al narcisista que si no es ovacionado, si nadie lo están alentando y siempre tiene una mentalidad problemática. Ayudalo y mostrá. Muchas veces un jefe que es narcisista, para él es importante que en un momento digas, mira, queda tranquilo, no importa lo que piense, yo lo voy a hacer, voy a obtener este cliente, no importa lo que vos pienses, yo voy a obtener este cliente, déjame que te muestre y solo, deja, ok, ok, bárbaro o no, vas a hacer justamente lo que él quiere y con todos esos miedos, no, su opinión acá no va a influir, yo voy a seguir, voy a hacer lo que tengo que hacer para lograr eso. Tercer punto, cuando estamos trabajando con un narcisista, es decirle, mira, te entiendo, así de fácil, te entiendo, ¿viste? ¿Qué quiero, qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que estoy escuchando y sé lo que dice, es importante para el narcisista saber que vos lo entendés, mira, te entiendo, no te dije, te comprendo, no, te entiendo, no te dije, estoy de acuerdo con vos, te entiendo, hasta ahí, y me quedo ahí, porque no quiero que él diga, oh, bueno, él está de acuerdo conmigo, no, yo te estoy escuchando. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque el narcisista reconoce el ser visto como algo importante para él, reconoce que ser comprendido, ser escuchado, algo importante para él. No lo confundamos con estar de acuerdo y el hecho de que me engancho en la conversación hace que él no se agite, que no se siga agitando, porque yo quiero calmarlo sin decirle, calmate, o no. Si vos le decís a una persona, estás en una discusión, decís, mira, calmate porque así nos seguimos, no se va a calmar, estás empeorando la situación. La forma de decir es, mira, de esa forma no nos conviene seguir charlando. Te entiendo, estoy escuchando, te entiendo. Me gustaría poder estar de acuerdo, pero lo voy a hacer, no pienso eso o no, hasta ahora nada. Y tratar de que él vea que la opinión de él no son hechos, la opinión de él es justamente lo que es, es una opinión. Y vamos a trabajar, vamos a utilizarla, pero tenemos que avanzar a lograr el acuerdo. La gente que va a una negociación sin tener su plan, o va a una discusión, a un problema, a resolver un conflicto con otras personas, una negociación es lo más apropiado. Y no tienen un plan, una estrategia, que te las doy todas acá, en este libro, nunca temas negociar, está en Amazon. Si no vamos directamente a eso, es cuando más nos perjudicamos a nosotros mismos. No te perjudiques a vos mismo saltando en las emociones que salta el narcisista. Seguí tu plan. El plan es fácil. Empática, historia, persuasión. Búscala acá y poneme tus comentarios acá, me encantaría escuchar y ver qué otras cosas te puedo ayudar y te podemos ayudar desde acá de Estados Unidos, desde el Instituto de Negociación. Es muy importante para nosotros que la gente vea, que la gente vea la importancia que tiene el narcisista, el narcisista, el narcisista, el narcisista, el narcisista se va a creer superior que vos y te lo va a hacer ver y te vas a enojar más. Y la ira de él no es tu responsabilidad, pero la ira tuya sí es tu responsabilidad. Entonces las emociones salen y no logramos nada. Entonces sigamos. Destruyamos al narcisista con estas frases. Podemos estar de acuerdo y podemos estar en desacuerdo. Qué buena frase. Eh, mira, mira Pedro. Podemos estar de acuerdo, pero también podemos estar en desacuerdo. No discutir. En algunas cosas estamos de acuerdo, en otras cosas estamos en desacuerdo. ¿Por qué no aprendemos a trabajar? Escuché tu perspectiva, escuché tus opiniones, me interesa, me interesa ir trabajando, me interesa ver esta perspectiva. Yo quiero también que vos veas, comprendas, pero lo que hago es no tratar de probar, empezar en discutir, en discusiones, en esto y en otro. Porque eso no facilita tu arreglo. Los narcisistas no tienen sentido de sí mismos. Se desarman porque son más frágiles de lo que realmente nosotros vemos en ellos. Ellos se muestran, quieren en realidad que todo el mundo los admire, los tome, los vea. Y ellos tienen que engañar, tienen que mentir, tienen que intimidar a la gente justamente para mostrar ese poder. ¿No? Pero querés ver qué es lo que les da rabia, querés ver cómo les da rabia y qué hacer cuando trabajamos con este tipo de personas. En toda negociación, siempre nos estamos enfrentando a ellos, nos estamos enfrentando a esta gente difícil que tenemos que saber cómo trabajarlas. Yo te voy a dar cinco ideas que te van a ayudar a darte cuenta. Bueno, si esto pasa, si esto, esto pasa, hago tal otra cosa. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué es lo que desencadena la rabia en ellos. ¿No? Para ver si lo vamos a hacer por algún motivo. Hay veces que uno está preparado y uno dice, bueno, esto hay que blanquearlo. Tenemos que ser honestos, tenemos que exponerlo porque si no, siguen con el mismo juego. Eso es algo muy serio. ¿No? Y cuando te das cuenta de esto, es cuando uno dice, ok, entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer para eliminar, para como liberarme de estos narcisistas? Una de las cosas que le da es cuando, una de las primeras cosas que le da mucha rabia es cuando los exponemos justamente a sus comportamientos. Cuando vos decís, bueno, has hecho esto, esto, lo otro, estás haciendo otro, cuidado, ¿no? Porque ellos siempre discuten, pero eso no quita que no les dé rabia, ¿no? Y si uno no te enganches en la discusión ida y vuelta, eso es fundamental, no te enganches. Pero si les rabia, si les molesta y tenemos que trabajar ahí, ese punto número uno es poner su comportamiento y cuidado que ellos triangulan, hacen con esto, engañan. Pero bueno, tenemos que exponerlo. El segundo es hacerlo responsable, hacerlo responsable. Hay formas de hacerlo responsable por escrito, por un texto, con otra persona, hacerlo responsable de lo que prometió, de lo que dijo, de lo que vos tenés que hacer. Porque vos viste, ellos siempre descubren qué es lo que no hicimos o cómo tenemos que hacerlo. Siempre dan vuelta, 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 vuelta. La realidad es que no son productivos, no generan ese entendimiento que necesitamos para hacer más cosas. Entonces, hacerlos responsable. No te olvides, hacerlos responsable. Bueno, vos dijiste esto, lo otro, pero estudia bien cómo lo vas a hacer. No es tan fácil como otra persona que la hace responsable. Uy, sí, perdona, me olvidé. Ellos no te dicen eso. Ellos te complican la cosa, ¿o no? Poneme acá, poneme en los comentarios si has estado, si estás hablando con este tipo de gente, este narcisista, que no es tan fácil. Poneme acá, poneme en los comentarios. Y ayudemos, ayudemos a otros que están, que ven esto, que se den cuenta. Tenemos que darnos cuenta. Para eso, siempre te tenés que preparar. Algo que en este website te damos es esta hoja. Son las 10 preguntas más importantes que toda persona tiene cuando uno va a negociar. Bajala hasta acá abajo, bajala que te va a ayudar a cómo interactúan. Entonces, el tercer punto, no les respondas. Eso les da una rabia, los pone mal. Porque por ahí siempre creemos que tenemos que responder, ¿o no? Y en la negociación, algo que es clave es el silencio juega para vos. Si lo sabes, usar. Entonces, en mi libro, Nunca temas negociar, yo trabajo ahí cómo utilizar ese silencio de forma tal que sea beneficioso para vos. De forma tal que la persona vea que no estás contestando, pero el silencio es una forma de contestar. Entonces, no respondas. No respondas, no te... Sí, pero yo tengo que responder eso. No te prestes a ese juego. Porque ellos sí quieren que vos respondas. Ellos sí quieren que vos te metas y sigas y esto y lo otro. Entonces, ahí, movamos, no. Salgamos por otro lado y dejemos que las cosas avancen. No te olvides de ese tercer punto, no respondas. Algo, otro tema que los va a poner muy, muy locos a los narcisistas es cuando los criticamos. Cuando los criticamos abiertamente y a veces tenemos que ser brutalmente honestos. Es una de las estrategias de defendernos porque ellos van a seguir y van a insistir. Entonces, por ahí, criticarlos en una forma honesta. Y estamos empujando de nuevo porque si ellos te empujan y vos no empujás, se creen que sos el títere, que sos el payaso de ellos. Entonces, fíjate cuando te hacen que haga falta con respeto, no seas narcisista vos. Con respeto, decís, no, mirá, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que vos estás pretendiendo demasiado por lo que estás pagando. Creo que estás pretendiendo demasiado por lo que estás ofreciendo. Eso no es así. Y yo tengo que estar dispuesto a retirarme. Es como tu VARNA. Tenés más videos sobre el VARNA. El VARNA es la Best Alternative to a Negotiated Agreement. Una alternativa a una negociación. Eso te da poder. Cuidado. Si no sabes sobre el VARNA, aprendes ya mismo. En mi libro, en Nunca temas negociar, te explico bien cómo utilizar el VARNA. Tienes estrategias, todo. Está en Amazon. Nunca temas negociar. Lo pueden conseguir en Amazon. Libro fantástico. Es una guía. Es una guía de cómo negociar. Fundamentalmente, cómo negociar con este tipo de gente. Cuando estábamos trabajando con el editor, el primer editor que tuvimos, lo tuvimos que echar. Porque sacaba todas las partes donde justamente trabajar con este tipo de gente. Trabajar con gente difícil. Trabajar con gente que se pone difícil. Y a él le parecía que no estaba bien que hablemos de narcisismo, que hablemos de... Y bueno, y tuve que... No, 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 pará. Si justamente la gente necesita aprender a negociar con este tipo de gente especial. Este tipo de gente que les gusta hacer enojar a todo el mundo. Y el quinto punto que tenés que hacer, te voy a explicar qué hacer en estos casos. Cómo los hacemos poner rabia. Pero qué hacer, qué hacer cuando tienen esta rabia. Decirle que no. No, no estoy de acuerdo. Y dejá ese silencio. Dejá que el no tuyo y el silencio trabajen a tu favor. No es que... No, porque esto, lo otro, lo otro, lo otro. Y cuando más hablas, pues sabes, narcisistas, más enganchan, 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 enganchan. Y nos vuelven locos, ¿o no? Nos vuelven locos. Entonces, trabajar cómo vas a usar el no. Cómo vas a usar el silencio. En mi libro, Nunca temas negociar, que está en Amazon. Acá yo te explico estrategias del no que utiliza el FBI. Chris Boss fue negociador del FBI. Y yo te pongo y hago una forma bien fácil de utilizarlas ya mismo. Yo creo que todos tenemos que saber que el no le da control. Y por eso el no te va a dar control. Pero no cometas el error de después de decir que no, ponerte a hablar y ponerte a explicar tanto, que empiezan a atacarte todo lo que has explicado. ¿O no? Te das cuenta, ¿no? Perfecto. Entonces, ellos, el narcisista tiene más miedo que vos. Vas a ver, te vas a dar cuenta. Es difícil creerlo esto, pero es verdad. Te vas a dar cuenta cuando empieces a trabajarlo. Exponer sus comportamientos, hacerlos responsables, no les respondas, decirles que no, criticarlos. Todo, no desde un punto de vista narcisista y hiriente, sino profesional. Así sea tu mujer, tu marido. Hay que trabajar en forma profesional en este tipo de cosas. Porque si no, es cuando nosotros nos prestamos a que ellos hagan lo que ellos quieren. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo interactuar con esta gente? El primer consejo que te doy es que mantengas la calma. Sabes lo que estás haciendo. Sabes que algo que hiciste recién, por lo que te conté, ha activado la rabia de él. Entonces, mantén la calma, porque te van a insultar, te van a decir que vos sos el culpable, te van a decir que vos haces esto o lo otro y que si vos haces tal cosa, él te va a hacer bla, 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 te va a intimidar. Te va a decir que no, 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 que esto o lo otro, te va a empezar a mentir, engañar. Entonces, mantén la calma y dejá que esto pase. Porque después nos damos cuenta. Oh, mirá, fíjate, estaba tan preocupado y mirá qué es lo que pasó. Entonces, solo mantén la calma. El segundo es que no muerdas el anzuelo. Ellos quieren que vos enganches. Después yo te digo, si decís que no, manténete firme. Pero no empiezas a hablar muchas cosas porque les das municiones, les das cosas para que ellos se enganchen. Y eso va a hacer que mordamos el anzuelo. Tenemos que tratar de saber nuestro juego. En mi libro, nunca temas negociar. Y poneme tus comentarios, quiero escuchar. ¿Y qué otras cosas te podemos ayudar? ¿Y qué vivencias ha tenido? Ponete y suscríbete al canal nuestro, ¿no? En el libro, yo te muestro los siete pasos. ¿Cuáles son los siete pasos que tenemos que negociar? Y estate focalizado en el proceso. Si vos no te focalizas en el proceso, caes en focalizarte en el resultado. El resultado de ansiedad en cuanto vos ves a alguien que te desafía como lo hace el narcisista. Bingo. Empezás a hacer lo que él quiere, no lo que vos querés. Entonces, el tercer punto, no le des el suministro que ellos quieren, porque eso es lo que ellos quieren. No les des el suministro de energía, no les des eso, porque ahí es donde se nos va la negociación. Ahí es donde empezamos a perder. Donde no nos damos cuenta que en vez de seguir tu estrategia, tu proceso, los siete pasos, entender eso. En vez de seguir eso, empezamos a saltar hacia cualquier lado que eso es lo que ellos quieren. Quieren confundirnos. Ellos no quieren que seamos honestos. Quieren triangular, quieren intimidarnos, quieren mentirnos. ¿Por qué? Porque lo estamos exponiendo a ellos. Porque no lo estamos respondiendo y ellos son tan grandiosos. Cuídate. El tonto sos vos. Si vos peleas con un narcisista, es tu culpa. Es tu culpa. No debemos pelear con un narcisista. No debemos engancharnos a una discusión. Te voy a mostrar qué es lo que podemos esperar, qué es lo que no podemos esperar. Y cómo trabajar, porque mirá, es inútil, es inútil. Y vos lo sabés a eso, lo sabemos todos. Pero ¿qué pasa? Ese engaño, esa mentira, esa intimidación nos molesta. Entonces, punto número uno. Siempre cuando estás y esto tenés que utilizarlo, tenés que pensar. No esperes tener un momento con ellos donde te sientas escuchado, ¿no? Tenés que tratar de despegarte de eso. Tenés que tener cero expectativa al ser escuchado. Y eso te va a fortalecer en tu parte, en tu negociación, en tu discusión. Cuando nos enganchamos en eso es porque nos molesta el que no nos escuchen y nos molesta el que no nos respeten. Entonces, ahí se incrementa el problema. Entonces, expectativa cero. Acuérdate, uno, punto, expectativa cero. Segundo punto, que creo que siempre tenemos que estar presentes. Tenemos que tenerlo presente esto. Podemos hablar. Podemos hablar y es muy importante hablar, comunicarte con ellos. Pero el gran problema es cuando nosotros estamos invirtiendo nuestra energía emocional. No inviertas esa energía en un narcisista. Es tu culpa, no es la culpa de él. Porque él lo va a seguir haciendo y te molesta. Entonces, lo que tenemos que hacer es esa emoción, la parte emocional. Tener todos esos sentimientos. Tenemos que tratar de ser más tacaños en eso. Tenemos que tratar de, no, bueno, así o no así. No engancharme en ese juego. En ese juego cuando... Hay veces que están de 10 y todo está bien. Pero hay veces, pues, ¿sabes? Hay veces que, no es cierto, no. Nada les viene bien, nada esto, nada lo otro, nada lo otro. Y empezamos a invertir emocionalmente. Y empezamos a enojarnos. Y empezamos a hacer esto. Desgraciadamente, tenemos que apartarnos de eso y no discutir, no pelear. Tratar de buscar puntos en común y darle. Nunca dejes de prepararte. En toda discusión, en toda negociación, no dejes de prepararte. Y poneme tus comentarios. Me interesa muchísimo qué tipo de narcisismo, qué tipo de personas difíciles estás hablando. O psicópatas, porque están muy parecidos, son muy parecidos. No son los mismos, pero esta hoja la tenés acá abajo. ¿Por qué te recomiendo? Porque necesitamos prepararnos mejor. Es una de las grandes ventajas de nosotros como negociadores, nosotros como personas, como líderes. No engancharnos en esa discusión sin fines de lucro, sin fines de nada, de nada. Porque no te van a escuchar. Entonces, dijimos eso. Otro punto. El tercer punto y quiero aclarar. No estemos interesados en que ellos busquen el compromiso. Y en toda negociación es clave que la otra persona sienta un poco el compromiso, la cooperación. El compromiso, la cooperación a lograr un compromiso de que, bueno, nos comprometemos en esto, trabajamos juntos, hacemos esto y lo otro. Y hay veces que nos reunimos en la mitad del camino. ¿O no? Bueno, me das esto, me das lo otro, porque es un ganar-ganar. Tenemos que tratar de que sean mutuamente. Entonces, hay cosas que podemos ceder porque no es tan importante. Pero a ellos les cuesta. A ellos les cuesta. Entonces, si vos te invertís, te estás muy interesado y que ellos van a tener ese compromiso, te vas a sentir mal. Entonces, trata de trabajar en forma clara, pero no estar muy ansioso en eso. Muy ansioso, muy desesperado. Porque ellos, por lo menos que no se den cuenta de que estás desesperado por eso. Porque en cuanto se dan cuenta, sonaste. Entonces, no estés tan interesado. Y acuérdate, coméntame acá, por favor, poneme acá tus comentarios. Decime qué tipo de narcisista o con quién estás hablando. Así toda la comunidad aprendemos. ¿Qué tono de voz? Me pregunto mucho. ¿Qué tono de voz? ¿Cómo tengo que ser? Mirá, yo creo que el tono de voz, el mejor tono de voz que yo he descubierto con la práctica es tono de voz fresco, nivelado y claro. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser claro con uno mismo. Contigo mismo tenés que ser claro y buscar ese tono de voz para que ellos entiendan a ese nivel cómo van a ir surgiendo las cosas. Pero buscar ser claro y van a hacer preguntas, no te van a entender. Acordate, no te van a entender. Si tienes acento, explíqueme de nuevo, decime de nuevo. Van a haber todos esos jueguitos que claro que son para ponerte nervioso. ¿Para qué? Para que tu emoción se mueva. Porque ellos saben que cuando el río revuelto trae gran ventaja para ellos y tratan de revolverte. Entonces, no dejes. Eleva. El quinto punto es, eleva tu conciencia. Elevala. Elevala. No caigas en esa trampa. Acordate, es simple. Tenemos que elevarnos. Tenemos que decir, ah, bueno, un jueguito más. Es una cosa más. Y lo hacen. Lo hacen muy seguido. Les encanta. Y bueno, es la parte nuestra en donde nosotros, como líderes, como negociadores, como gente que persuade. En mi libro, nunca temas negociar. Yo te muestro. Esa hoja que te mostré, está acá. Es todo un capítulo entero. Es muy importante que obtengas. Porque vos no sos víctima. No somos víctima de esta gente. Lo que tenemos que hacer es aprender a negociar. Aprender a discutir cosas profesionalmente. Mientras más profesionalmente lo trates, mejor. Mi ex mujer aprendí a tratarla profesionalmente. Gracias a Dios. Y mira, hay veces que ellos llegan a un punto, cuando uno trabaja así, me dice, bueno, pero, me dice un día, me dice, bueno, pero lo que pasa es que vos sos más innovador. Vos, vos como que no le tenés miedo al riesgo. Pero claro, pero yo soy una persona que emigré de Argentina, me fui a Europa, me vine acá. Y he tomado muchos riesgos en mi vida y me ha ido, gracias a Dios, muy bien. Pero tomo riesgos, tomo esto, lo otro y también le trabajo duro. Y llegar a ese nivel con otra persona, con una persona que es estrictamente narcisista, es muy bueno. ¿Por qué? Justamente por esto. Porque no me meto a la pelea. No me meto. No te metas a la pelea. No te metas a discutir. Oh, bueno. Vos lo ves así. Y hay otros videos. Otros videos porque están engañándote y, bueno, y tu conciencia tiene que estar arriba. ¿No? Sí, sexto punto, que quiero que tomes nota de esto. No vayas a una negociación sin tener bien claro tus objetivos. ¿No? Tus objetivos son importantes. Y cuando te mezclan todos los temas, ¿qué hacemos? Volvemos a la negociación. Redireccionamos la negociación. Es clave redireccionar. La gente no se da cuenta. Y, bueno, estábamos hablando tal cosa, estábamos negociando tal cosa. Y estamos hablando ahora del auto, estamos hablando de la tía, estamos hablando de esto. No. Redirecciona. ¿Cuál es el problema que tenemos como negociadores? Que no nos preparamos. Y cuando no nos preparamos, no tenemos un proceso. Acá hay siete principios. Entonces, siete principios son siete pasos. Donde te dice, primero analiza los objetivos de la persona. Segundo, analiza el problema. Una vez que descubrís el problema, vas a saber qué dolor tiene. Una vez que entendés el dolor, vas a poder hacer una propuesta. ¿Por qué una propuesta? Porque quieres contestar ese dolor. No una propuesta porque la tenés en el PowerPoint. No una propuesta porque tu empresa tiene. No. Hace una propuesta que le afecte. Que la persona quiera escuchar. Que quiere, entonces, y pedir, ¿cómo pedir? Uno de los grandes secretos de todo negociador es como piden. Los buenos negociadores saben cómo pedir. Saben el momento. Y acá te doy todos los secretos. Tres pasos que hay que hacer para pedir. Eso es lo que tenemos que hacer. No somos víctimas de los narcisistas. Somos personas inteligentes. Que podemos leer. Podemos comprar 15 dólares en Amazon. Y tener algo que sea importantísimo para ganar toda negociación. No solo con narcisistas, pero con gente común. Por eso, objetivos. Focalizamos en el proceso. No en el resultado. El resultado da ansiedad. El proceso nos da energía a continuar. Eso es lo que quiero. El proceso. Focalizate en tu proceso. Eso te va a dar mejores y mejores resultados. Punto 7. Usa la palabra nosotros. Evita el drama. Evita el drama. Cuando decís yo, vos, vos, vos. No, decís, mirá, nosotros tenemos que estar más focalizados en tal, tal cosa. Yo no le digo, vos tenés que estar más focalizado en tal, tal cosa. No, eso es drama. Cero drama acá. No te van a escuchar. Pero cuando nosotros hablamos de nosotros, ahí sí genera un entendimiento que nos ayuda a movilizarnos. Nos ayuda a ir para adelante. Vayamos para adelante, no para atrás. Focalicémonos en un proceso. El proceso es lo que te da resultados. Focalizarte en el proceso te da ansiedad. Entonces, ¿qué querés? Resultados. Si querés resultados, como dice, 7 principios para obtener resultados en mi libro. Es que estemos en un proceso, un buen proceso. Es simple. Es simple. Tenés más videos acá. Tenés más de mil videos que te ayudan, que vienen con el libro, que te ayudan. Y para la gente que tiene el libro, hay un curso secreto que es totalmente gratis. Secreto. Dado por mí. Que se lo doy a los clientes nuestros. Está acá para que te ayude a ver, a comprender, a que trabajemos juntos. Porque trabajar con narcisistas, trabajar con psicópatas, trabajar con gente difícil, trabajar con egoístas, es muy difícil. Pero, ¿cuál es la mejor forma? No es decir, yo no puedo trabajar. Esa no es la mejor forma. La mejor forma es seguir estudiando como lo estás haciendo. Seguir viendo esto. Poneme tus comentarios. Poneme cualquier pregunta. Y vas a ver, esa es la mejor forma de trabajar. Y esto es un activo tuyo. Un activo. Este tiempo que estás es activo tuyo. El último. El 8.8 que quiero darte es no aparentes ansioso. No aparentes desesperado. Acordate. No te muestres nervioso. Eso alimenta, alimenta el sentido del otro a que te siga atacando. Entonces, trabaja para no mostrarte ansioso o desesperado. Seguí un proceso. Hay un gran problema cuando estamos negociando con un narcisista. ¿Cuál es? Uno espera dar y también espera recibir, ¿o no? Pero estamos buscando algo de mutuamente aceptable. Ahí está el problema. Yo te voy a mostrar cómo, cuando estás negociando con un narcisista, si eso es, esperás lograr algo que sea mutuamente aceptable, tenés que tener un trabajo extra. Tenés que hacer un par de cosas extras porque no es tan fácil. No te van a dejar. El problema es simple. Ellos no tienen la empatía que tenemos la gente normal. No, no tienen empatía. Ellos están muy focalizados en ese ganar. Ganar. Ellos ganan a toda costa. O también, lo que les pasa es que no están tan cómodos con los cambios. ¿O no? Los cambios no son las cosas favoritas de ellos. Especialmente cuando ellos creen que vos querés que ellos cambien. Y lo primero que estás haciendo vos es decir, hacemos un trueque, yo te doy esto, vos me das tal cosa. Pero bueno, por eso te digo, pensemos bien, cuando vos entiendas, cuando vos veas estos factores que actúan en la negociación, que actúan en una discusión con un narcisista, vas a decir, bueno, entonces vas a tomarlo de una mejor forma y vas a tratar de lograr estos puntos para lograr un acuerdo mutuamente conveniente para ambas partes. ¿Qué es eso lo que estamos buscando? El consejo mío que te voy a dar acá en este video para que lo veas es, primero te voy a mostrar varios factores que quiero que te prepares, que quiero que los tengas en cuenta antes de esa reunión. Vamos a prepararnos. Te voy a mostrar esta hoja, cómo uno se prepara para lograr una mejor negociación. Vamos a ver los tiempos y el control y vamos a ver los objetivos claros. ¿Te parece? Paro, entonces poneme tus comentarios acá y decime qué es lo que más te sirve de estos videos. Me interesa muchísimo saber y estamos continuamente poniendo nuevos videos. Así que veamos un narcisista, sabemos que es una persona difícil, por eso suscríbete al canal nuestro para recibir más información sobre ellos. Lo primero que quiero hacer es decirte, hace una lista, una lista de cómo te provoca ese narcisista. O si no lo conoces, qué cosas te van a provocar, qué cosas has escuchado de esa persona que te puede llegar a molestar. ¿Por qué? Porque durante la negociación se va a dar que te van a hablar de tu carrera, que te van a hablar de tu peso, que te van a hablar de tu madre, que te van a hablar de alguien, que vos sabés que eso te provoca, eso te activa. Entonces tenemos que saberlo de antemano. Acuérdate de esto, esto es muy importante. Yo tengo cientos y cientos de negociaciones con esta gente. Por favor, cuidado. Cuidado que es distinto cuando yo voy a una negociación sabiendo que me vas a hablar de mi país, que me vas a hablar de esto, me vas a hablar del otro y me va a afectar a que yo no sepa, no me acuerde, esté en la mesa, esté discutiendo y me hablen de mi país, y me hablen de mi madre, y me hablen de mi carrera, y me hablen de esto que me ponga mal. Entonces, punto número uno, esa lista de factores tenemos que tener en cuenta. Segundo, quiero que te prepares una lista, ¿no? De cuáles son los puntos a resolver que quieres discutir. En cuanto esté en la preparación, ya te vas a dar cuenta, es muy simple. Pero esta lista, una lista especial, que yo te quiero insistir en que, en que cuando vos estás en una discusión, y vas a ver que te vas a ir por las ramas, esos son especialistas en hacerte ir por las ramas, por esto, por lo otro, es drama, 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 ¿o no? Poneme tus comentarios acá, quiero escuchar tus comentarios, decime si no es drama, drama, drama con los narcisistas. Entonces, poneme tus comentarios, inscribite al canal nuestro, ¿no? Para ayudarnos a que haya más comunidad. Tenemos que aprender, tenemos que aprender todos juntos de esto. Entonces, acórdate de esto, no te desvíes, mantenete en tu punto, no te dejes prestar esos engaños, esas mentiras, no, mantenete en eso. Pero para eso, yo siempre me preparo una lista, al margen de esta hoja que te voy a enseñar, tengo la lista de puntos, si nos estamos yendo por las ramas, vuelvo a tal punto, vuelvo a tal punto, vuelvo a tal punto. Son varios puntos que vos querés irte cuando te vas, cuando te das cuenta que te vas. Bueno, está bien, lo discutamos más tarde, sigamos acá. Porque drama hay y arrolete. Ok, la tercera lista que quiero que hagas es lista, que todo está muy relacionado, pero ¿qué listas te molestan? Por ejemplo, las cosas que ya has discutido, ¿cómo te voy a explicar? Viste cuando te dicen, ¿quién te enseñó a hablar? ¿de dónde es ese acento? No entiendo ese acento. Cosas que vos sabés que es narcisista, vos sabés que lo van a hacer, vos sabés que lo buscan, y no lo hacen para clarificar, sino lo hacen para desfocalizarte. Entonces, prepará, mirá, me puede preguntar esto, la otra vez me preguntó tal otra, la otra vez me preguntó esto, y viste, y en Vesbo, por ejemplo, yo me acuerdo, había uno que me decía, ¿de dónde es tu acento? No, 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 no te sigo, ¿no? Estamos negociando aquí en Estados Unidos. Y yo decía, mirá, yo tengo acento, pero hablo dos idiomas, ¿no? Y, ¿sabés qué? Yo ya aprendí eso, no sirve, no sirve. ¿De dónde es tu acento? ¡De Argentina! ¡Me encanta! ¡Soy de Argentina! ¿No? Ya está. Y seguí, seguí, ¿no? No hace falta. Yo antes me enganchaba y es un error, es un error. hagamos eso, ¿cuáles son las cosas que te pueden molestar? Armar esa lista. Entonces, factores que te provocan, ¿no? ¿Cuáles son los temas a discutir? ¿Y cuál es esa lista de que te van a molestar? Que te, no te provocan, pero te van a molestar. Lo que te provocan es, te agitan a discutir. Esto es, ¿qué te puede? Entonces, y parecen buenos, pero vos sabés que no. Entonces, te digo de la lista, este punto 4, para que sigamos. Esta lista, ¿no? Tenés 10 preguntas, está acá abajo, esta hoja. Tenés 10 preguntas, qué fundamental que te prepares. Con esta gente es fundamental que te prepares. Dos cosas de todos mis videos quiero que vos tengas en cuenta. Primero, vos no sos una víctima porque tenés que negociar, o tenés que trabajar, o te casaste, o tú, viste, con un narcisista. No sos una víctima. Nosotros no somos víctima. Las víctimas son para otro canal. Si vos te crees víctima, andate en este canal. Acá no queremos víctima. Acá queremos asumir. ¿Cómo lo asumimos? Nos preparamos y lee el libro mío. Lee nunca temas negociar. El primer editor que yo tuve, lo tuve que echar porque él quería sacar todo, quería cortar, y no. Yo hace años y años y años, más de 26 años que vengo en negociación, que sé de esto, que trabajo para ello. Y las negociaciones que a mí me llaman es porque negocias con gente difícil, psicópatas, narcisistas, egoístas, selfish, lo que sea. En fin, por eso, lee el libro Nunca temas negociar. Lo podés conseguir en Amazon. Y baja esta hoja, está acá, es gratis para vos. Bájala. Y prepárate, prepárate. Tenés que tener una preparación, tenés que darte cuenta cómo vas a actuar, cómo vas a interactuar con eso. Estos son todos los pasos de una preparación. Una negociación normal, tenés esta hoja, bárbaro, no hay ningún más problema. Pero una negociación con un narcisista, tenés que ver cómo emocionalmente vamos a actuar. Por eso, te decía estos otros tres puntos. En el libro, en Nunca temas negociar, en este libro, vas a tener esta misma hoja, tenés todo, y yo te explico paso a paso y todo un capítulo, y tenés 110 preguntas para hacer y no engancharte en otros temas. Que ese es lo que te provoca en ellos. No, no. Todos sabemos, ellos te provocan eso y ese es el problema que no tenemos que caer. Por favor. Entonces, el quinto punto que quiero que prepares es el tema del marco, ¿no es cierto? Dónde lo vas a hacer y el tiempo que le vas a dedicar a esa negociación. Si pasa el tiempo, nos reunimos en otro día. Descansa, no te enganches a seguir, a tratar de terminar. Y el lugar, ¿por qué el lugar? Te digo, mira, el lugar puede ser extraordinariamente importante porque muchas veces utilizan que va a entrar gente, que va a hacer esto, que van a, que se quieren hacer los importantes, que quieren hacer tal cosa, que te quieren hacer ver el auto, que no te interesa, que te quieren hacer ver la secretaria, que no te interesa, que te quieren hacer ver todas esas cosas. Entonces, prepara, fíjate, a lo mejor, vos pones el lugar, vos coordinas el lugar y que eso lo puedas controlar vos. ¿Por qué? Porque vos sabes que a ellos no les gustan los cambios y van a hacer cambios para que vos tengas cambio, para que vos te veas afectado durante la negociación y eso le beneficia a ellos. El tema está en que no queremos ser afectados y eso es lo que quiero que vos tengas en cuenta. Muy importante. Y mostra como otro punto. Anótalo, toma nota y poneme tus comentarios acá. Fíjate esto, ¿no te das cuenta que muchas veces cuando todo te pasa por encima se cansan? Porque, como yo te decía, yo les contestaba. Pero he aprendido a no contestarle. Que me pasen por ahí y dicen, ah, bueno, está bien, tengo acento, oh, qué barro, ¿qué quiere que haga? Ni siquiera qué quiere que haga. Tengo acento, oh, bueno, listo, sigamos, sigamos, ¿no? Seguí, seguí en el tema tuyo. En el libro acá tenés un proceso. Yo creo que la única, porque no somos víctimas, ninguno de nosotros, vos no sos víctima, yo no soy víctima, no somos víctimas, nosotros tenemos que saber qué cosa. Algo muy simple, tener un proceso de negociación, que lo tenés acá, tenés siete pasos. Teniendo un proceso, uno se focaliza en el proceso y uno no es víctima. Me focalizo en qué voy a ir haciendo, cómo voy a ir trabajando y ya está. No hay más tutía. Entonces, prepárate en eso. Otro punto que te quería dar, punto siete, tenemos que ser claro, tenemos que ser concisos y tenemos que ser breves. Anotá, claro, conciso y breve, claro, conciso y breve. Siempre, toda negociación con un narcisista, soy claro, soy conciso y soy breve. Hay que extender las cosas. Quieren que le explique mis preguntas, quieren que le explique la explicación de mis preguntas. No, en otra cita, porque te desgastan. No te olvides que el trabajo de ellos es desgastar. Entonces, a eso es lo que yo quiero atacar y decir, no, no nos vamos a dejar desgastar. Vamos a seguir, nos va a pasar por arriba y vamos a seguir lo nuestro. Vos te das cuenta por qué yo te decía al principio de que te prepares esa lista. Esa lista donde vos tenés, cuando yo me desvíe, voy a ir a tal cosa. Yo estoy negociando un auto. Cuando yo me desvíe, ¿no? De que mi auto tiene esto, porque ellos empiezan a criticarlo, o qué sé yo, yo digo, bueno, ¿cómo me vas a pagar? ¿Cómo me vas a pagar? No, porque tu auto tiene esto, porque esto, porque lo otro, ¿cómo me vas a pagar? Porque el árbol, tienen siempre, había un árbol que tiraba la hojita y esa mancha y esto, lo otro. Tienen todo eso que te pase por arriba. Acordate, lee mi libro, Nunca temas negociar. Pero la única solución no es que vos aprendas todas las mañas que tiene esta gente, la solución está en que vos aprendas algo que es importante para vos, que te haga crecer, que es aprender a negociar, ser mejor en esto, porque es una habilidad que te va a servir para todo el resto de tu vida. Por eso, vamos ya mismo a ver otro video para aprender a negociar. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya!